Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de TICS & MATS. Vamos a ver herramientas, plataformas, donde vas a poder gestionar estudiantes, evaluaciones, juegos, incluso interactuar con los alumnos, incentivarlos, calificarlos, etc. Comencemos. Classroom. Buscamos en Google Classroom con doble S y doble O, es de las plataformas gratuitas más grandes que vamos a tener en toda la web. No lo digo yo, lo dicen muchas instituciones, muchas empresas y mucha gente de aprendizaje semipresencial. Una vez iniciado sesión, entraremos a esta pantalla y nos dice que no hay ninguna clase. Vamos a crear rápidamente una clase. Vamos a darle en el más en la parte superior derecha. Nos dice apuntarse a una clase o crear una clase. Con el respectivo código podemos entrar a una clase, pero esta vez vamos a actuar como un profesor y vamos a crear una clase desde CEP. Le damos en crear una clase. Nos pregunta si vamos a utilizar el Classroom con alumnos. Podemos crear una cuenta G Suite para centros educativos. Lo pueden ver mejor en la pestaña. Tiene una gama de opciones muy interesantes para su educación, para su instituto, academia, colegio, corporación, escuela, como lo quieran llamar. Le damos que he leído los términos y proseguimos con la clase. Nombre de la clase. Vamos a darle prueba. Sección. Acá pueden colocar el salón que los identifica, la sección. Acá pueden colocar el grado de los alumnos, la materia y el aula. Para finalizar en crear. Y finalmente se nos crea la clase. Si es la primera vez que entramos, Classroom nos va a dar una guía rápida. Aquí tenemos el código que los estudiantes pueden usar para entrar. Le podemos dar en mostrar para ampliarlo y verlo mejor. Podemos copiarlo, mándalo por correo. Recuerden que este código es único y solo deberán estar los estudiantes. Tenemos cuatro pestañas principales. Que es el tablón, el trabajo de clase, las personas y las calificaciones. Vamos a ver uno por uno rápidamente. Nos dice, comunícate aquí con tu clase. El tablón, como su nombre lo expresa muy bien, da referencia a un tablero que podemos usar para publicar recordatorios, tareas, en fin. Vamos a hacer un recordatorio. Por ejemplo, acá tengo un enlace. Vamos a pegarlo. Ya lo copié. Lo pegamos. Damos en añadir enlace. Tenemos varias formas de publicar. Publicar, programar y guardar como borrador. Publicar es para cuando deseamos publicar inmediatamente. Programar es para cuando queremos programar la publicación. Por decir, si un examen es el viernes, vamos a programarla para que se haga el jueves. Vamos a publicarlo inmediatamente. Así, los estudiantes que estén en la clase nos podrán ver. Seguimos con trabajo de clase. Quizás este sea el apartado más importante porque aquí vamos a dejar las tareas. Estamos vinculados directamente con Google Calendar y con una carpeta directamente que queda guardada en el Drive. El botón más importante, el que nos lleva a la acción, es el crear. ¿Qué podemos crear? Tareas, tareas de cuestionario, preguntas, material, reutilizar publicación y temas. Este tema, vea que está separado y es muy importante. Podemos ser muy organizados creando temas y así poder organizar todo por temas, que es lo que recomiendan. Vamos a crear rápidamente una tarea. Nos pidió un título, unas instrucciones y que tenemos archivos de Google Drive. Estos incluyen Maps, YouTube, el calendario, traductor, fotos, Google Key, documentos, hoja de cálculo, presentaciones. Todo lo vinculado a las aplicaciones de Google. Todas las aplicaciones de Google se pueden incluir desde el enlace. Desde nuestro Google Drive, si ya está montado, se facilita mucho y lo acabamos de subir porque en reciente podemos subirlo rápidamente. Podemos añadir el archivo desde el ordenador y finalmente YouTube, que también lo podemos hacer desde el enlace. Acá podemos buscar nuestro video. La parte derecha, muy importante. Aquí podemos escoger si queremos a todos los alumnos o si queremos escoger a algunos alumnos en específico. Vamos a seleccionar todos los alumnos. Este es el puntaje sobre 100 si vamos a calificar la tarea, fecha y hora de entrega. Y la guía de evaluación. Les recomiendo mirar muy bien esta guía de evaluación. Nos puede automatizar los procesos de calificación. Siempre y cuando sean respuestas que podamos calificar cuantitativamente. Otra cosa que se me olvidaba y es que en enlace podemos añadir una presentación. Vamos a ver cuál es. Supongamos que el profesor hizo esta presentación. Tenemos tres opciones. Los alumnos solo pueden ver el archivo. Los alumnos pueden editarlo y podemos hacer una copia de cada uno. La primera opción no pueden modificar nada. Simplemente ver. En la segunda opción para editar lo vemos más como un modo colaborativo. Supongamos que el profesor dejó de tarea que entre todos los alumnos del grupo hagan una presentación en conjunto. Y así cada alumno se encargaría de una diapositiva para al final tener una presentación de todo el grupo. Y hacer una copia para cada alumno. Da retroalimentación al profesor para que pueda calificar alumno por alumno más fácil. Para terminar tenemos las mismas opciones. Crear tarea, programar, guardar como borrador o descartar como borrador. En este caso vamos a darle crear tarea. Me sugiere asignarle un tema. Yo en este momento voy a dejarlo así. Vamos a ver la tarea de cuestionario que es básicamente lo mismo de atrás pero nos dejan una hoja en blanco de cuestionario. Podemos llenarla y explorar todas las opciones que tiene el cuestionario para nosotros. Tipo pregunta con respuesta abierta y muchas opciones más. Tenemos para preguntar rápidamente. Podemos utilizar esto como modo quiz. Material muy importante para ser más organizados con nuestro trabajo y subir el material aparte. Y reutilizar una publicación por si tenemos mucha experiencia en Google Classroom. Podemos reutilizar la publicación a otro grupo. Recuerde que podemos crear más grupos y más clases. Y los temas por ejemplo aritmética. Podemos arrastrar con el clic sostenido los temas. Así quedará todo mucho más organizado. Vamos en personas. Esta es la otra forma de añadir a los estudiantes. Podremos añadir, modificar, quitar, entre muchas otras opciones. Y en calificaciones, como les había dicho, en la parte de automatizar las calificaciones podremos encontrar todos los estudiantes, las respuestas, si tienen tareas pendientes, si ya presentaron la tarea, entre muchas otras opciones. Esto fue apenas un leve acercamiento a Classroom y seguimos con la otra aplicación. La siguiente herramienta es Microsoft Teams. Vamos a darle clic y luego vamos a iniciar sesión. Es muy importante saber que Microsoft Teams es solamente para escuelas. Entonces, si no puedes acceder con el email de tu escuela, es porque aún el instituto no tiene agregado a Teams a su modalidad de estudio. Digamos que esa es la desventaja más grande que pueda tener esta aplicación. Pero si en tu escuela aún no tienen Microsoft Teams, podemos sugerirle a nuestros profes que accedan a ella. Voy a ingresar con una cuenta que me prestaron. Esta es la interfaz inicial y por la que nos vamos a mover en este rápido tutorial. En la parte izquierda tendremos lo más importante que tiene Microsoft Teams. En actividad es como un registro de todas las actividades que llevamos en la plataforma. Cuando vamos a chat nos va a permitir ver los mensajes directos que nuestros estudiantes nos hacen. En equipo son las clases o equipos de trabajo que nosotros mismos conformamos. En tareas, al igual que Edmodo y Classroom, es donde podremos dejar algunos trabajos y tareas. También disponemos de un calendario y un apartado de llamadas. También tenemos la opción de subir archivos y agregar más aplicaciones de Microsoft. Vamos a entrar a equipos porque ahí es donde está el fuerte de esta aplicación. Aquí ya hay unas clases creadas previamente, pero yo voy a entrar a una de prueba. A diferencia de Edmodo, todas las publicaciones que hagamos van a quedar en la parte inferior de nuestra ventana. En este apartado podemos hacer una publicación, dejar un trabajo o incluso hacer un llamado a la acción. Entonces tenemos un formato de texto, podemos agregar o adjuntar algún documento desde equipos y canales o desde mi equipo. También podemos disponer de emojis, gifs y stickers o adhesivos. Y lo más importante de reunirse ahora, nos va a preguntar si queremos acceder al micrófono y a la cámara. Yo le voy a permitir, nos deja poner un asunto. Yo le voy a poner clase de matemáticas y podemos reunirnos ahora y que les llegue la notificación a todos los estudiantes que estén en la clase. Y, ah bueno, se me olvidaba cómo agregar estudiantes. Vamos a darle estos tres punticos y vamos a agregar un miembro. Entonces con un correo o con el nombre podemos agregar a cualquier miembro. Entonces podemos reunirnos ahora o programar una reunión. Aquí podremos cambiar el título, los estudiantes que queremos que les llegue esta notificación, la fecha, la hora. Incluso podemos poner una temporalidad, si lo queremos diariamente, mensualmente o anualmente o personalizado. Ya eso lo determina cada docente. Incluso agregar una ubicación y un apartado para un texto que queramos anexar. Pero en este caso voy a reunirme ahora para mostrarles cómo se puede grabar pantalla. Aquí a la derecha nos aparecen los contactos que queramos que entren ahora mismo en la reunión. En la parte de abajo tendremos una barra en donde podremos apagar la cámara, el mismo micrófono, podemos compartir pantalla o algún documento que tengamos disponible. De este botoncito podemos ver las configuraciones, mostrar las notas y lo más importante, iniciar una grabación. Esto nos permite grabar todo lo que esté dentro de la pantalla. Incluso si hay más estudiantes dentro de la reunión opinando, también todo eso nos va a quedar grabado. Y ahorita les muestro dónde queda grabado. Voy a poner mostrar conversación para que a la derecha nos va a mostrar todos los chats de todos los alumnos que estén comentando ahora mismo en esta conversación o en esta reunión. Voy a darle detener grabación porque es una prueba. Y lo que nos dice es que la grabación se está guardando y una vez que se procese se guarda en Microsoft Stream. Stream es donde se guardan todas las grabaciones que hagamos desde este modo que es dar una clase online. Si la reunión se acaba pues podemos colgar. También nos da las opciones de la publicación y además nos deja poner más aplicaciones incluso como YouTube que es de Google. Bueno, el mismo programa nos está advirtiendo que tenemos el micrófono desactivado, entonces recuerden activar el micrófono y la cámara si así lo desean. Voy a colgar en estos momentos. Calificamos la llamada y nos queda la reunión en el registro público de la clase. Vamos a iniciar sesión en Microsoft Stream para que podamos ver dónde quedó grabada nuestra clase. Nos vamos al apartado de mi contenido y en videos nos muestra desde el más reciente hasta el último video que tengamos grabado. Bueno, y esto fue una guía rápida de Microsoft Teams. Espero que les haya gustado. Edmodo es una red colaborativa, muy parecida a Facebook. Gestionar clases, también permite mensajería directa en tiempo real. Juegos para retarse entre alumnos y se pueden seguir hashtag. Tiene un registro para padres, estudiantes y profesores. Buscamos en nuestro navegador favorito la palabra Edmodo. Vamos a registrarnos y en este caso seleccionamos el de profesor. Vamos a entrar con una cuenta de Google y si aún no tienen cuenta en Google, aquí arriba les estaré dejando un botón para que vayan a ver el tutorial. Nos pregunta el nombre y apellido. También nos pregunta qué es lo que queremos hacer de primera y yo le voy a dar una clase. Vamos a poner el nombre de nuestra primera clase, le voy a poner un nombre de prueba. Seleccionamos una temática. También tenemos que seleccionar un subtema y un grado. Y de esta forma aparecerá de forma predeterminada en la parte izquierda de la plataforma. Creamos la clase y estamos listos para empezar a navegar sobre este sitio. Nos hace una bienvenida y podemos agregar estudiantes o explorar otras clases. Se lo va a quietar y vamos a explorar el menú que tiene Edmodo en la parte superior. Así se nos vería al inicio. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene Edmodo en comparación con sus competidores. Podemos agregar hashtag y seguir las temáticas que nosotros queramos. En este caso solo voy a seguir el hashtag de matemáticas. En las publicaciones podremos ver profesores de todo el mundo posteando algo sobre el hashtag que acabamos de seguir. Podemos darle me gusta, comentar o compartir. Al lado izquierdo tenemos nuestro perfil. Y aquí es donde van a estar todas las clases que nosotros vayamos a poner. También podemos separar por grupos. En una clase pueden haber varios grupos. De aquí se crea un grupo. Ponemos el nombre del grupo. Si queremos una descripción. Pero yo lo voy a dejar así. Seleccionamos un grado, un tema y un subtema. También podemos escoger la privacidad del grupo. Yo lo voy a dejar solo para los miembros. Y le damos crear. En la clase, bueno, lo que hice ahí fue traducir la página al español. Para que me permitiera ver todas las herramientas que quiero mostrar. De este botón podremos invitar a nuestros estudiantes. Lo primero que nos dice es que no compartamos este código en lugares públicos no seguros. Porque solo con este código ya pueden ingresar automáticamente a la clase. Ya tenemos entonces un grupo y una clase. Si no queremos seguir las etiquetas o los hashtags, damos clic en ver todos los hashtags y simplemente lo dejamos de seguir dando clic en siguiendo. Y le damos hecho. Refrescamos la página con F5 para que así ya no nos salgan los posts de los hashtags anteriores. Tanto en las clases como en los grupos, los estudiantes pueden compartir sus ideas, textos o imágenes si así lo desean. En este apartado podemos publicar algo con otros profesores del mundo. Ahí es donde podemos utilizar los hashtags y donde cualquier profesor puede empezar a vernos nuestras publicaciones. Vamos a agregar un estudiante a la clase con este código. Así se ve cuando un estudiante hace un post en una clase. Podemos darle like, comentar e incluso compartir. Aquí le podemos dejar el comentario con una foto o con un archivo de la librería. Que ya ahorita vamos a ver, está aquí arriba la librería. Y bueno, aquí van apareciendo los posts de los estudiantes. También podemos tener carpetas dentro de la clase y tener el listado de estudiantes ya previamente registrados en el modo también. Bueno, seguimos con las clases y aquí nos aparece la que ya estaba creada previamente. Y en este campo donde podemos crear una nueva clase. También como maestros podemos ingresar a una clase de otro profesor, si así lo desean. Vamos a la pestaña que es como un cohete. Y aquí podemos encontrar lo que son aplicaciones, juegos. Yo recomiendo mucho un juego que es un contador. Este es el juego. Hay que contar del 1 al 25. Podemos retar a nuestros estudiantes a que lo hagan. Y aquí aparecen los segundos en los que vamos a hacer el reto. No veo el 16. Se me perdió el 16. Entonces apenas hacemos los 25, me cuentan los segundos arriba. Le damos OK. Y cada alumno puede compartir cuál fue su resultado. Vamos para la librería en donde podremos cargar archivos. Incluso compartir desde OneDrive o desde el Drive también. Y por último están los mensajes, donde vamos a tener una lista de mensajes que los estudiantes nos han enviado. También tenemos una barra de búsqueda y unas notificaciones. Bueno, y esto fue un paso rápido por Edmodo. Si quieren ver un tutorial donde exploremos todas las herramientas y todo lo que tiene Edmodo, déjenlo saber en los comentarios. La siguiente aplicación se llama Additio App. Aunque suene confuso con lo de App, es una plataforma realmente grande. Lo primero que debemos tener en cuenta es que es paga. Como podemos ver, Additio App tiene un costo de 9 euros al año. Me parece una tarifa muy asequible para un profesor. Y ya vamos a ver por qué les va a gustar la plataforma. Para efectos de explicación, hemos descargado un video desde el sitio oficial de YouTube de Additio App. Entonces vamos a ver rápidamente las opciones que tiene. Bueno, podemos mirar los grupos de clase. Esta persona ha creado varios grupos de clase. Podemos archivar los grupos en la nube para no perder ninguna información. En este caso va a crear un grupo. Podemos crear un grupo desde Classroom, crearlo desde cero o desde el grupo base. Rellena los datos, el nombre, el inicio de clases, el fin de clases, el horario y varias con las otras opciones. Aquí va a importar los alumnos. Puede importar los alumnos desde el grupo base, o sea, desde otros salones, desde Excel, desde Classroom, desde una plataforma oficial de la institución o desde un grupo existente. Puede importar fotos de alumnos o importar fotos del grupo. Va a añadir los alumnos por un grupo existente, por decir de matemáticas. Y si quiere, en los cuadraditos que vemos acá a la derecha, ella puede elegir quiénes están y quiénes pueden estar en este curso. Vamos a ver la parte de notas y rúbricas. Podemos aquí configurar las rúbricas, las clases, el tipo de rúbrica, el tipo de notas manejábamos, texto, teclado numérico, de 0 a 10, de 0 a 100, en fin, muchas opciones. Configurar todo lo que es la rúbrica. Entonces, ¿cómo se hacen las actividades? Desde la parte estilo carpeta, ella puede editar sus pestañas y agregar del más, más actividades, como lo vamos a ver en un momento. Por decir, actividad 1, selecciona el tipo de la nota y le da a guardar. Le dio teclado numérico, lo que significa que puede empezar a evaluar sus estudiantes. Entonces, agregar otra actividad de 0 a 10, por ejemplo. A diferencia del otro, ella puede escoger sin necesidad de utilizar el teclado numérico. Por ejemplo, en este caso, la actitud con caritas. Puede añadir una por defecto y se puede ir ganando su carita. Por decir, Omar ha tenido un día malo, le ponen carita triste. Y así puede empezar a agregar más actividades, haciendo una media de las actividades. Puede hacer una media aritmética, una media ponderada, una suma. Puede dar el porcentaje que ella desea cada nota. Vamos a ver la opción de asistencia en este lado derecho. Le da al pulsar el más. Acá está la asistencia y los retrasos. Podemos colocar una ausencia, un retraso, una ausencia justificada. En fin. También en la parte derecha podemos ver la planificación y el seguimiento del trimestre. Puede planificar todo lo que le sigue. Puede crear un día más, editar la plantilla, colocar recursos. ¿De dónde? De muchos lados, como desde Google Drive, de OneDrive, subir los recursos desde el ordenador o desde la tableta o desde el celular donde esté trabajando. Si quiere añadir una actividad en el horario, en la semana, vemos que coloca actividad 3, un teclado. Y añade en la pestaña nueva a las actividades que tiene. Entonces vemos que ya aparece en la actividad 3 aquí al final. Esto es semanal. También lo puede hacer por unidades. Puede añadir anotaciones, entrevistas, comentarios del grupo. Por decir, para acordar una excursión. Podemos también subir recursos del grupo. Vincular recursos igual desde Google Drive, OneDrive o desde el ordenador. Ella eligió los archivos del ordenador. Video de YouTube, por ejemplo. Tenemos otra pestañita donde podemos ver cómo se sientan los estudiantes aquí arriba donde es de la edición. Y podemos tener un plano de clase por si no sabemos muy bien los nombres de los estudiantes. Esto puede venir muy bien para ayudar a distribuirlos o para saber dónde está cada uno. Puedes seleccionar la columna donde pueden ir. Por ejemplo, la asistencia de cada uno. Para saber si vino, si no vino. Desde un plano de clase más sofisticado. Con esta opción de la manito podemos añadir una nota fácilmente. Ella pincha en la manito, coloca la nota y esto puede arrastrar donde ella quiera y tiene un 5. Lo mismo si subraya varios y le ponen la nota. Vemos que automáticamente se cambia la nota. Para la selección aleatoria, está la varita mágica. Vemos que aparece alguien aleatoriamente. Muy buena opción. Tenemos un horario. Tenemos la planificación. Ya lo dijimos, podemos agregar objetivos, recursos, etc. Las anotaciones. Ya habíamos visto lo que es las anotaciones. Ya colocó semana de competencias. Para recordar que semana de competencias. Por semana, por mes. Puede agregar evento. Podemos colocar los recursos generales de la materia. Manuales, PDFs, vínculos, lo que queramos. Vamos a ver la parte de los informes. El primer trimestre, las tareas realizadas. Informe grupal. Ella escoge qué grupo, por decir el de matemáticas. Ella va a añadir un widget. ¿Cómo cuál? Como lista de alumnos, distribución de notas, datos de los alumnos del grupo. En fin, ella va a colocar las notas. Gráfica por columna. Gráfica circular. Y vemos que aparecen las notas. Esto con el objetivo de graficar el avance de los estudiantes. El progreso. Esto para que el profesor saque sus conclusiones. Conclusiones de sus estudiantes. Puede seguir añadiendo gráficas, por trimestre, por semestre. Muy buena opción. Puede imprimir los resultados. Más configuraciones. Podemos ver que tiene múltiples configuraciones. Y tenemos un apartado muy bueno, el de las preguntas. Por si no tenemos el conocimiento, aquí tenemos toda la ayuda necesaria. Cómo importar alumnos. Cómo completar la ficha de la alumna. Cómo crear una columna. Cómo crear una pestaña. Cómo poner notas. En fin. Nos dará paso a paso de cómo debemos hacer cada una de las acciones que acabamos de realizar. Por decir, cómo se crean rúbricas. Entonces nos tira una página donde cómo podemos crear una rúbrica paso a paso. Esta opción es muy interesante. Ya que no estaremos viendo un video para ver exactamente dónde queremos. Sino aquí podemos realizar la búsqueda rápidamente. Y ver en qué nos puede ayudar la plataforma. Esta fue AdditioApp. Una excelente plataforma. Muy recomendada. Esto fue apenas una mirada muy rápida por encima de todo lo que tiene AdditioApp. Se la recomendamos a todos y no es muy costosa. Recuerden que solo vale 9 euros al año. La siguiente herramienta se llama Classroom Screen. Vamos al buscador favorito y buscamos ClassroomScreen.com. Esta opción. Esperamos a que cargue. ¿Qué es ClassroomScreen? Es un tablero digital o una pizarra digital como lo queríamos llamar. Lo primero que vamos a hacer es configurarlo en nuestro idioma. En este caso ya está. Entonces podemos darle en Español de España, Español de Latinoamérica o en el idioma que prefiera. En inglés por si hay clases de inglés. No sé. Fondo. El fondo lo podemos configurar. Podemos subir una imagen. Voy a utilizar esta por ejemplo. Pero si queremos podemos escoger entre las opciones predeterminadas. Demora un poquito encargar. Yo dejaré la de Colombia. La siguiente opción es nombre al azar. Cuando queremos escoger a alguien al azar está la mejor opción. Vamos a escribir un par de nombres para que vean cómo funciona. Entonces, teniendo una lista de estudiantes podemos dar a Choose que es elegir. Y aleatoriamente nos escoge a alguien. También en esta ocasión le tocó a Nathalie salir al tablero o lo que queramos. Podemos guardar desde el disquet los nombres. Podemos importar. También podemos utilizar dados. De un solo dado. De dos dados. O de tres dados. Podemos agregar otro al azar. Aquí los nombres de los estudiantes. Y aquí los dados. Pueden configurarlos de cualquier forma. Nivel de sonido. Es para controlar el ruido que se genera en el aula de clase. Podemos configurar la sensibilidad. Rojo significa que ya está saturado. Vamos a darle un poquito más de sensibilidad. Vamos a darle por ejemplo ahí. Tener una campanita activada. Para cuando se excedan del límite suene la campanita. Como por ejemplo este aplauso. Vemos que se activó la campanita. Y funciona perfectamente cuando hay mucho ruido. QR. Por si queremos enlazar link con QR. La página que queramos. Este dibujar es de todo el tablero. A comparación de este otro. De dibujar de muchos colores. En fin. Pueden subir una imagen. Pintar sobre ella. Podemos agregar texto. Por ejemplo para decir que hay tarea. Podemos colocar negrita, cursiva, subraya, en fin. Tamaño de letra. En este caso es mejor una más pequeña. Símbolos de silencio. De cuchicheo. Por si están hablando mucho entre los estudiantes. De preguntar al compañero. Que estamos dando la opción que puedan preguntar. Y un trabajo en equipo. Podemos colocar ambos. Uno por ejemplo. Pregunta al compañero. Y otro en trabajo en equipo. El semáforo es para controlar todos los semáforos de la ciudad donde vive. En el semáforo podemos utilizarlo de muchas formas. De muchas maneras. Por ahí vi que lo recomendaban. Para el nivel de desorden de un salón. Por decir verde estamos bien. O hacer una carrera en sus marcas. Listos. Fuera. Y ahí tiene. Cronómetro. Para cronometrar alguna actividad. Acá añadimos 10 segundos. Acá 10 minutos. Y podemos darle en Start. Con musiquita si queremos. Un reloj marcando la hora. Y eso es Classroom Screen. Excelente opción para un salón de clases. El Puzzle es una herramienta muy poderosa que podemos usar videos para nuestros propios fines educativos. Podemos darle audio a cualquier video de YouTube, de Khan Academy, de la National Geographic. Podemos agregar notas y una cantidad de cosas que vamos a ver en este tutorial. Así que comencemos. Para empezar damos en el botón derecho de registrarnos. Nos pide ingresar como un profesor o como un estudiante. Yo voy a entrar como profesor. Vamos a entrar con la cuenta de Google. Elegimos nuestra cuenta de Google. Colocamos la clave. Aceptamos los términos. Creamos nuestra cuenta. Tenemos varios temas o materias en las que nos desempeñamos. Vamos a elegir matemáticas. Muchas escuelas y colegios se encuentran en la base de datos. Como elegimos matemáticas, empieza a salir contenido de matemáticas. Pero lo que vamos a hacer es ir a mis clases en la parte superior derecha. Y vamos a crear una nueva clase. Podemos importarla desde Classroom. Vamos a darle el nombre y la descripción de la clase. Así nos aparece el salón. Es importante chequear el correo electrónico para poder agregar alumnos. Vamos a verificar nuestra cuenta al Gmail. Y una vez verificada la cuenta, ya podemos invitar a nuestros estudiantes. Damos en mi clase, salón, estudiantes e invitar estudiantes. Nos pregunta que si tenemos el consentimiento de los padres. Decimos que sí y continuamos. Entonces nos aparecen tres formas de invitar a nuestros estudiantes. Por el código, por el link o simplemente por el correo electrónico. Yo en este caso voy a utilizar el código. Voy a abrir una cuenta para que ustedes miren cómo le aparece al estudiante. El salón 1, ya sabemos que es el nuestro. Y damos a ingresar a la clase. Y como ven, refrescamos la página. Y ya nos debe aparecer el nuevo estudiante. Lo siguiente, vamos a ir a YouTube. Y vamos a escoger un video. Previamente ya lo había buscado. Que se llama fracciones desde cero. Vamos a darle en la casilla y vamos a editar ese video. Entonces damos clic en editar. Y lo primero que debemos hacer es seleccionar. Leer las fracciones. Si tú sabes leer fracciones. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la fracción del video. Entonces en este caso voy a coger la parte que me interesa. Que está en el minuto 12 hasta el minuto 16, por ejemplo. Y lo siguiente que podemos hacer es reemplazar el audio de la fracción que acabé de elegir por nuestra propia voz. Esto es una opción muy interesante. Podemos reemplazar esta pequeña fracción del audio. O directamente podemos reemplazar todo el audio. ¿Para qué se utiliza? Para cambiar el idioma, para colocar nuestra propia reseña, nuestra propia explicación del video. Entonces podemos darle botón, asegurarnos de que todo esté conectado, lo del micrófono. Voy a crear un pequeño audio. Vemos que podemos eliminar el audio si no nos gustó. Vamos a la parte interesante de las preguntas. Donde podemos elegir dos tipos de pregunta. Una es selección múltiple y la otra es una pregunta abierta. Empecemos con la selección múltiple. Creamos nuestra pregunta y las posibles respuestas. Marcamos cuál es la verdadera y la falta la tachamos con X. La verdadera le ponemos la palomita. Podemos agregar otra pregunta. Desde aquí es del más. O simplemente darle feedback. Que es una especie de nota que puede ver el estudiante. Y damos en guardar. Podemos editar la pregunta. Podemos eliminarla. Y damos en continuar. Vamos con la siguiente que es la pregunta abierta. Vamos a adelantar otro poquito el video. Como vemos podemos meterle negrita, cursiva. Podemos ingresar un link. Podemos ingresar una imagen. Yo voy a subir una imagen cualquiera. Vamos a ingresar una función si queremos. En el video anterior de herramientas para ver ecuaciones. Hablamos un poco de esto. Los invito para que vayan y vean el video. Acá arriba se los estaré dejando. Y para finalizar la nota. Como su nombre lo indica. Para agregar una nota al video que están viendo los estudiantes. Podemos grabar un pequeño audio en la nota. Y damos en continuar. Una vez conforme atingamos las preguntas. Podemos proseguir. Vamos a darle en finalizar. Y tendremos hecho nuestro video interactivo para los estudiantes. Vamos a darle en asignar. Seleccionamos nuestro salón. Pero vamos a asignarlos a todos. Aquí vamos a darle la fecha de vencimiento. Muy importante. Prevenir que puedan adelantar el video. O atrasarlo sí que pueden. Pero adelantarlo no. Entonces por aquí ya tenemos nuestra pregunta hecha al salón. Que hemos creado. Vamos a ponernos de la parte del estudiante. Como sería la interfaz. Vamos a Edpuzzle. Vemos que tenemos una nueva notificación. Damos en fracciones desde cero. Vemos las preguntas en la línea de tiempo. En el 23 y en el 47. Que se hace en la fracción. Tenemos que ver el video completo. Vamos a adelantarlo un poquito. En el segundo 23 nos aparece la primera pregunta. De selección múltiple. Vamos a elegir cualquiera. Vamos a elegir la correcta. Para que vean cómo califica. Y tenemos 100 de 100. Tenemos 100 puntos. Excelente. Seguimos mirando el video. Al segundo 47 se nos pausa el video. Y tenemos que elegir la respuesta. Damos en continuar. Para enviar la respuesta. Y seguimos viendo el video. Ahí vemos el icono de la nota. Podemos escuchar el audio. De lo que el profesor nos esté diciendo. Y damos en continuar. Para proseguir tenemos que ver el video completo. Así que vamos a adelantarlo. Cuando terminemos de ver el video. Podemos ver los resultados de la selección múltiple. Por ejemplo. Que tenemos una de dos correctas. Y que pasará a ser evaluado. Vamos a mirar cómo lo ve el profesor. Vamos a las mis clases. Y vemos que también tenemos una notificación de respuesta. Miramos. Damos en respuesta. Y lo que tenemos que calificar. Es las preguntas abiertas. Porque la selección múltiple automáticamente la califica. Esto lo podemos utilizar como tipo porcentaje. Por ejemplo. Si el profesor considera que logró un 70% el objetivo. Colocamos 70%. Podemos hacerle un comentario. Y ya podemos volver a nuestras clases. Mirar quiénes han contestado las respuestas. Y con eso terminaríamos este tutorial de Edpuzzle. Edpuzzle es una herramienta gratuita. Pueden traducir la página al español. Y con esto podemos proseguir en la siguiente herramienta. Go Concord. Vamos a buscarlo en Google. Y nos metemos a la primera. Go Concord. También le pueden decir. Que es un entorno de estudio personalizado. Y lo más importante es gratuito. Así que vamos a empezar. Lo primero que debemos hacer es registrarnos gratis. Vamos a registrarnos con Google. Aceptamos los términos. Vamos a colocar español. Y vamos a decirle que somos profesores. Primaria, secundaria. Ustedes escogen la que quieran. Vamos a escribir por ejemplo primaria. Y vamos en el siguiente paso. Podemos agregar un curso. Por ejemplo. Y vamos a asignarle matemáticas. Y damos en finalizar. Para empezar. Lo primero que vamos a mirar. Acá tenemos un pequeño tablero. Donde podemos ver las novedades. Go Concord nos sugiere grupos. Como por ejemplo de primaria. Nos sugiere algunos grupos que nos podría interesar. Pero vamos a lo más importante. Que es crear diapositivas. Fichas. Apuntes. Diagrama. Vamos a empezar por diapositivas. Rápidamente. Podemos crear nuestras propias diapositivas. Vamos a seleccionar una plantilla. Por ejemplo esta. Podemos añadir un título. Por ejemplo. Acá podemos ingresar nuestro texto. Colocamos nuestro texto. Podemos insertar un elemento. Con URL. Desde YouTube. Desde Vimeo. Podemos agregar el video. Con el link. Le damos importar. Operaciones básicas. Le damos insertar. Tenemos nuestro propio video. Vamos a agregar los datos. Etiquetas por si nos quieren encontrar. Podemos hacerlo público o privado. Podemos añadir negrita. Discursiva. Podemos devolvernos un paso. Podemos elegir un tema. Para leer otra diapositiva. Y seguir agregando diapositivas. Desde acá podemos ver las acciones que podemos hacer. Podemos reproducir este recurso. Copiarlo. Podemos moverlo. Compartirlo. Etcétera. Borrarlo. Como políticas gratuitas. Para hacerlo privado. Debemos pagar. Y para volver. Vamos a darle en esta flechita. Y vamos a seguir con las fichas. Podemos crear fichas rápidas. Etcétera. 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 Podemos igual cambiarle el fondo. Entonces como todas las fichas tienen un frente y un revés. Podemos subir también a una imagen. Todo es muy personalizable. Vamos por ejemplo a reproducir. Podemos darle vuelta. Darle like o dislike. Vamos a crear un mapa mental. Vamos a darle doble aquí para editar. Presiones básicas. Y de acá del más podemos empezar a crear el mapa. Podemos elegir las posiciones. Por ejemplo. Podemos agregarle recursos. Podemos crear otro texto de aquí. Podemos editar el texto. Podemos cambiarle los colores también. Podemos reproducir este curso. Copiarlo. Moverlo. Vamos a crear un grupo. Vamos a crear un grupo de estudio. Para poder añadirle los recursos. Y que sea privado. Vamos a de guardar. Invita a otros unirse. Ingresamos el correo de las personas que queramos. Podemos crear apuntes. También podemos crear test. Opción múltiple. Pregunta-respuesta. Explicación-guardar. Podemos crear un diagrama. Arrastrando los archivos. Podemos hacer esto de la forma que queramos. Podemos añadir el texto. Por último vamos a añadir un curso que es diferente del grupo. Para forzar la visualización de recursos en modo secuencial. Que no se salten los recursos. Seleccionamos la plantilla. Por decir eso los recursos. Y agregamos los recursos que hemos hecho. Damos en importar. Y ahí tendrían la presentación por ejemplo. Vamos a nuestro tablero. Recuerden que los grupos podemos ingresar recursos. Añadir estudiantes y un sinfín de cosas. Recuerden que eso fue un tutorial muy rápido. Espero que les haya gustado. Y seguimos con la próxima herramienta. La siguiente herramienta se llama Menemeter. O Mentimeter en español. Lo que vamos a hacer es buscar en Google. Menemeter. Y entramos a la página principal. Vamos a registrarnos con el correo de Gmail. Pepito. Bienvenido a Menemeter. 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 Es una plataforma de presentaciones muy interactivas y gratuita. Vamos a elegirla para educación. Por acá nos presentan un pequeño tutorial. Y para empezar vamos a darle a nueva presentación. Vamos a ver lo más importante. Ya ustedes pueden profundizar conocimientos. Vamos a elegir respuesta múltiple. Aquí vamos a cambiar el título. Después de que tenemos las respuestas podemos moverlas en este orden. Podemos crear la visualización de las respuestas en barras, en círculos, en modo torta, en puntos. Vamos a dejarlo en barras. Si queremos marcar la respuesta correcta, damos en esta y elegimos la respuesta correcta. Y si no, simplemente si es una opinión, dejamos así. Podemos añadir más desde aquí. Pero vamos a dejarlo así. Podemos ingresar una imagen. Podemos subirla. Podemos editarla o removerla. Luego de tener las opciones, podemos mostrar los resultados en porcentaje y dejar que participen con múltiples opciones. Vamos a darle en presentar para mirar cómo quedó. Acá nos explica en un pequeño tutorial de cómo debemos ingresar. Vamos a ingresar desde nuestro dispositivo. Buscamos Nenti. Damos en la primera opción. Aquí en esta parte dice ingrese el código. Vamos a ingresar el código. 8303. Vamos en votar. Y podemos ver la encuesta. Damos en sí. Y agregamos. Así de fácil es participar en las encuestas. Podemos regresar. Regresamos. Podemos agregarle el nombre desde aquí arriba. Podemos agregar otra presentación. Podemos elegir las palabras, que es muy buena opción. Preguntas abiertas. Medidores. Disranky. Es una herramienta muy útil y espero que le sirva mucho. Avancemos con la siguiente herramienta. Canva es una poderosa herramienta de diseño. Que podemos utilizar para enseñar. Para hacer exposiciones. Podemos utilizar para hacer diseños realmente sorprendentes. Para nuestros estudiantes. Google dando gracias a todos los profes y a los docentes. Excelente. Lo primero que debemos hacer es colocar Canva. Y entramos a Canva.com. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos. Nos dice qué uso le vas a dar. Si eres docente, estudiante, personal, pequeñas empresas, empresa grande y otros sin fines de lucro. Entonces vamos a darle que yo soy un docente. Quiero ayudar a mis alumnos. Por si queremos hacer un equipo colaborativo entre profes, entre colegas. Vamos a darle saltar. Se nos dice empieza tu primer diseño. Entonces podemos elegir una infografía, un póster, un documento, una presentación. Vamos a elegir una presentación para saber más de la interfaz. Como ven acá las plantillas son muy modificables. Ahí hay muchas plantillas para elegir. Vamos a elegir esta por ejemplo. Podemos aplicar a las 26 páginas. Podemos solo aplicar a una. Vamos a elegir esta por ejemplo. Todos los elementos que tenemos son modificables. La plataforma de Canva es muy modificable. Todo se puede modificar. Se puede agregar, quitar, añadir. Por ejemplo en esta fotografía yo no quiero que aparezca la foto. Vamos a elegir una foto. Podemos elegir tendencias. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay una opción pro. Que podemos elegir imágenes de la galería personal de Canva. Podemos elegirlas gratis. O simplemente buscar una en internet. Podemos elegir esta foto y colocar el nombre de lo que queramos. Para cambiar el color. Para cambiar el color interesante. Interesante. Para cambiar el color de la letra simplemente seleccionamos. Y en esta A colocamos el color que queramos. Vamos a elegir uno más visible. Colocamos no sé la fecha. Entonces vamos a explicar un poco los gráficos. Podemos elegir los datos de los gráficos. Podemos cambiar los ítems de los gráficos. Dando doble clic sobre el gráfico. Acá ven que se habilitan el ítem. Podemos elegir otra especie de gráficos. De gráficos de anillo. Este que ya lo tenía. Muchas opciones. Imagen, texto, imagen, texto. Recuerden que todo esto es modificable. Elementos. Podemos colocar elementos que nos puedan servir. Podemos colocar hasta animaciones. Podemos darle un clic. Para eliminarlo podemos hundir la tecla suprimir. O simplemente desde aquí. Desde eliminar. Se eliminan los objetos. Podemos buscar cualquier cosa. Por ejemplo una casa. No sé. Y agregar la casita. Podemos sobreponer una cosa con la otra. Dándole clic derecho. Y pasar al frente. Podemos organizar por capas. Agregar textos. Aquí podemos mirar todos los textos. Ya saben opciones de texto. Pero esos perros que pueden. Podemos agregar negrita. Cursiva. Subrayar. Podemos agregar música. Suelta el archivo para agregarlo. Podemos agregar videos. Obviamente puede pesar un poquito más el archivo. Si empezamos a agregar muchos videos. Cuadrar el fondo. Por ejemplo. Acá es para ver los archivos que hemos subido. Las carpetas si tenemos. Si queremos crear carpetas. Apps e interacciones. Mirar todas estas opciones. Yo por el momento voy a dejar esta presentación así. Ya saben Canva es una herramienta muy poderosa. No solo para hacer presentaciones. Para hacer infografías. Players. Presentaciones. Miranturas en YouTube. Tarjetas. Tarjetas de presentación. Colación de fotos. Invitaciones. Folletos. Logos. Curriculum. Póster. Infografía. Y para terminar. Vamos a exportar esta presentación. Podemos descargar en PNG. JPG. PDF. Las otras opciones son pagas. Vamos a darle todas las páginas. Si queremos una página en específico. La colocamos. Yo voy a darle todas las páginas. Y vamos en descargar. Para finalizar vamos a ver cómo quedó nuestro diseño. Vemos que la calidad es muy alta. Muy importante. Infografía con profesores vital. Podemos crear un equipo. Las opciones son ilimitadas. Esto fue un rápido repaso de lo que fue Canva. Y seguimos con la otra herramienta. La siguiente aplicación se llama Genialy. Sirve para crear diapositivas interactivas y material educativo. Vamos a nuestro navegador favorito. Y copiamos la palabra. Vamos a la primera opción. Y lo primero que nos pide es un registro. Entonces vamos a registrarnos. Y aparecen múltiples opciones. Entre ellas Google, Facebook, Twitter, LinkedIn y Office 365. Yo me voy a loggear con Google. Le damos el correo y la contraseña. Le damos a acceder. Y luego nos pide que seleccionemos un sector. En mi caso le voy a dar e-learning. Seleccionamos y damos siguiente. Nos aparecen varias opciones. Yo voy a escoger que soy un profesor. Y listo. Así tendríamos una cuenta en Genialy. Si desean tener el contenido premium. Vamos a dar en aceptar y continuar. Pero si no, vamos a ver lo que es gratis. Al igual que algunas otras plataformas. Genialy también tiene su panel a la izquierda. Parecido al de Microsoft Teams. Nos vamos a concentrar solo en estas dos. En las dos primeras. Y vemos que tenemos variedad de opciones. Para poder crear alguna presentación. Historias, gamificación. Pero en ese momento vamos a hacer una presentación. Le damos crear presentación. Y este modo nos salen algunas plantillas predeterminadas. Y es tan sencillo como darle clic en el más. Y nos va a dar una previsualización de la plantilla. Siempre que tengamos este icono. Es para mostrar iconos interactivos. O botones. Para llevarnos a una URL, etc. Esta plantilla tendría un índice. Y podemos entrar a cualquiera de sus páginas. Para mirar como sería. Yo voy a escoger otra. Que esa no me gustó tanto. Damos clic en una de nuestra preferencia. Y a mí esta si me gustó. Entonces voy a darle usar esta plantilla. Nos está preguntando. Que cuáles de estas páginas deseamos añadir. Yo le voy a dar seleccionar todo. Porque voy a utilizar todas las plantillas. Le damos añadir. Y esperamos a que cargue la plantilla. Bueno, lo primero que nos aparece. Es un editor. Y mostrándonos un video en Vimeo. De cómo se vería el editor. Yo me voy a saltar este paso. Porque se los voy a explicar aquí rápidamente. Tenemos un tablero principal. En el que podemos agregar. O quitar cualquier cosa de nuestra plantilla. Yo voy a cambiar este título. Y voy a poner clase. Clase de matemáticas. Pero esta letra me quedó muy grande. Entonces lo va a cambiar. De este panel superior. Podemos cambiar el tipo de letra. El tamaño. Negrita. Podemos cambiarle incluso el párrafo. Si lo queremos en el centro. Si lo queremos a un costado. Ya ustedes miran qué es lo que más les sirve. Así me gusta por el momento. También tenemos un mapa de navegación. En el que podemos saltar a cualquier página que deseemos estar. Podremos agregar imágenes. Tanto del computador. Como desde una URL. También tenemos algunas con fondo transparente. Y la biblioteca digital de Pixabay. Incluso algunos GIFs de Giphy. También podemos explorar los elementos de recursos. Agregar flechas. Cuadrados. Círculos. Estrellas. Hasta escenarios mismos. Yo agregar un escenario. Y lo voy a modificar. Poner un poco más pequeño. Y si nos fijamos bien. Y si nos fijamos bien. Podemos observar que tienen movimientos estas imágenes prediseñadas. Cuando le damos clic. Podremos vincularlo a una etiqueta. A una ventana. Incluso ir a otra página. Dentro de las diapositivas de Ginialy. O vincular un enlace. También podremos cambiarle la animación. Con una entrada o una salida. Tenemos en este apartado. Una serie de elementos interactivos. Como botones. Botones con texto. Marcadores. Redes sociales. Etcétera. Podemos agregar bloques. Con porcentajes. Y estadísticas. Incluso podemos insertar una grabación misma. Que nosotros queramos hacer. O un video de YouTube. O Vimeo. Y nos aparecería en la diapositiva. Podemos cambiar el fondo. Y el de las páginas. Que es el principal elemento. Yo voy a ir a la cuarta diapositiva. A cambiar un texto. Voy a quitar esta imagen. Que no me gusta tanto para mi diapositiva. Y voy a buscar una que me sirva más. Para mis diapositivas. Aquí hay un pequeño buscador. Y yo solamente copié lo que necesitaba. Y ya le di clic. Y me lo agrega automáticamente. Vamos a cambiar el título. El subtítulo. Y lo que no queramos. Lo suprimimos. Y listo. Este título tampoco lo quiero. Le doy suprimir. Y listo. Y así con cada una de las diapositivas. Que queramos cambiar. Por mi parte. Quiero dejar la diapositiva así. Lo único que tenemos que hacer. Es darle listo. Ponemos un título. Una descripción. Y le damos listo. Ya el programa nos dice. Que hemos hecho nuestra primera creación. Podemos compartirla en presentación. Compartirla a través de un link. O incluso descargarla. Pero al momento de descargarla. Tenemos que tener el plan pago. Y estas son las opciones. Que nos desbloquea. Si somos usuarios premium. Vamos a ver los planes. Que me parece que es importante mostrarlos. Para el estudiante. Para estudiante. Vale 1.25 dólares al mes. Para un educador. Vale 5 dólares al mes. Y si queremos tener acceso. A todas las posibilidades. Que nos da Genialy. Vale 20.82 dólares al mes. Eso fue una guía rápida de Genialy. Y espero que les haya gustado. Blackboard Curse Sites. Blackboard es una plataforma LMS. O sea. Sistema de gestión de aprendizaje. Es usada por muchas universidades. A nivel mundial. Curse Sites. Es la versión gratuita. De esta plataforma. Y es la que mostraremos. En este video. Para ingresar a Curse Sites. Escribimos en el navegador. Curse Sites.com. Y este abrirá automáticamente. Para registrarnos por primera vez. Hacemos clic en Register. Y acá nos aparecen unos campos obligatorios. Nos preguntan por la institución. Y luego llenamos esos datos. Ahora dice crear cuenta. Esta parte es algo delicada. Porque tiene sus exigencias. En Username. Un usuario con el que iniciaremos sesión. Cada vez que ingresemos a la página. Solo admite minúsculas y números. Y la contraseña. O sea el password. Con las siguientes condiciones. Un número. Una mayúscula. Una minúscula. Y un carácter especial. Como asterisco, numeral, pesos, etc. Guarda bien tu contraseña. Para que no se te vaya a olvidar. En la verificación. Aceptamos los términos de uso. Y luego. No soy un robot. Finalmente. Cuando la tecla Submit se activa. Le damos clic ahí. Después de esto. Ya estamos listos para iniciar sesión. Con el usuario y contraseña. Al hacerlo. La pantalla inicial. Nos muestra información general. De Course Sites. Si queremos cambiar de idioma a español. Nos vamos al perfil de usuario. Y en lenguaje. Lo pasamos a español de España. Y listo. Este sitio. Tiene su fortaleza. En la parte de cursos. Nos muestra. 11 previamente configurados. Los cuales podemos modificar. Recomendamos empezar con un curso tipo original. El primero que aparece de este tipo. Es el curso número 7. Los otros cursos son ultra. Con características diferentes. Cuando le damos clic al curso. Podemos personalizarlo como queramos. En la parte de personalización. Y propiedades. Se cambian. El nombre. La descripción. La disponibilidad. La duración. Etcétera. Para invitar a estudiantes. A unirse al curso. Vamos al menú. Usuarios y grupos. Y en usuarios. Les enviamos. Por correo. O por algún otro medio. El vínculo que aparece allí. En esa misma página. Se muestra la lista. De todos los estudiantes inscritos. En el curso. Luego de que ya tenemos. Un curso. Y estudiantes inscritos. Podemos mostrar. La potencia de esta plataforma. Iniciemos con la información. Que les podemos proporcionar. En la parte de colección de contenido. Podemos agregar elementos como videos. Imágenes. Presentaciones. Diapositivas. Audio. U otro tipo de elementos. También está la parte de evaluación. Que es muy fuerte. Porque podemos hacer exámenes. Donde dice herramientas de curso. Las posibilidades son muchas. Se pueden crear preguntas con respuesta numérica. Con diferentes opciones para cada estudiante. Preguntas que tengan que enviar un archivo. También podemos hacer preguntas para emparejar conceptos. Para ordenar. Falso verdadero. Etcétera. También se pueden hacer que los estudiantes les aparezca. Por ejemplo. 10 preguntas a la actividad. En un examen. De una base de datos de 20 o 30. Así nos aseguramos que. No se mostrarán las mismas preguntas. A todos los estudiantes. La plataforma también permite crear foros. Para que los estudiantes planteen preguntas. Y otra herramienta muy poderosa de esta plataforma. Es la Blackboard Collaborate Ultra. Esta herramienta crea una sesión. Donde los estudiantes pueden acceder a una clase en vivo con el profesor. Y todos se conectan a través de su cámara de audio o de chat. Todo en vivo. Y lo mejor es que la sesión se puede grabar. Para luego ser revisada. En la parte de herramientas del curso. Podemos encontrar muchas más cosas. Como blogs. Rúbricas. Calendario. Colaboración entre pares. Microsoft Teams. Etcétera. En el centro de calificaciones. Se hace un seguimiento del rendimiento de cada estudiante. En fin. Esta plataforma es una de las mejores que se puede encontrar. Para enseñar todo en un solo sitio. Y de forma gratuita. La siguiente herramienta se llama Classdojo. Classdojo es un sistema de puntos que sirve para la motivación de los estudiantes. Vamos a ver. Primero colocamos Classdojo. Y ingresamos a la primera página que vemos. Classdojo.com Vamos a iniciar sesión. Vamos a registrarnos en darse de alta. Como maestro. Es bueno siempre leer los términos. Y la política de privacidad. Vamos a registrarnos. Colocamos el nombre de la institución. Y vamos a empezar. Estamos en iniciar. Nos dan la bienvenida. Y desde el inicio nos muestra qué hacer. Vamos a empezar con una nueva clase. Señor Pérez Class. Está bueno el nombre. Me gustó. Vamos. No sé. Por decir cuarto grado. Entonces nos dice compartir. Solo los puntos positivos. Compartir todos los puntos con los padres. O no compartir con los padres. Vamos a compartir todos los puntos. Y crear la clase. Vamos a añadir a nuestros estudiantes. Por decir Camilo. Por decir. Tenemos nuestros estudiantes. Y le damos en guardar. Nos dice que el próximo paso es invitar a los padres. Vamos a invitar a los padres. Entonces podemos invitarlos con un número de correo. O de teléfono. Vamos a mirar cómo sería esto. Por decir somos los papás de Cristiano Ronaldo. Y le enviaremos un correo a los papás de Cristiano Ronaldo. Recibimos la invitación de Class Dojo. Y vamos a la clase. Nos dice soy el padre de Cristiano. Sí. Nombres. Y nos registramos como padres. Tendríamos nuestra interfaz de padres. Hola papá. Tan, tan, tan. Luego de invitarlos. Ahora podemos enviar mensajes. Aquí tenemos la opción de toda la clase. Entonces que tenemos los puntos. Podemos editar las opciones. Por ejemplo este. Yo quiero que sea un corazoncito. Y da por ejemplo dos puntos. Y le damos guardar. Y así podemos ir seleccionando. También podemos cambiar el icono. También podemos poner una manita abajo. Si no es buen comportamiento. Como más les guste. Entonces tenemos a toda la clase. Que acaba de ganar un corazoncito. Y me dice que los seis estudiantes ganaron el corazoncito. Por decir Camilo. Hizo un mal comportamiento. Le damos un mal comportamiento. Mi Carolina tuvo muy buena idea. Cristiano recibió otro corazoncito. Pero también tuvo un mal comportamiento. Y así podemos ir dando puntos. A todos nuestros estudiantes. Podemos añadir estudiantes. Podemos ver la opción del padre de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver los comportamientos. Entonces vemos que tuvo un mal comportamiento. El día, la fecha. Los corazoncitos que tuvo. Corazoncito grupal. Y así veríamos todo. En portafolio podemos ver las actividades que estamos realizando. Aquí podemos escribir mensajes como tipos notificaciones. Para recordar las próximas clases. Mensajes. Volvemos a la clase. Podemos editar la clase. Podemos editar los nombres. Podemos editarle el avatar. Conectar con el padre. Podemos descargar la invitación física. Descargamos esto. Las instrucciones. Para los padres. Para los padres de Leo. Para los cristianos. Muy buena opción. Ya tenemos las skills. Los otros profesores. Más configuración. Podemos desde acá ver los reportes. Tipo torta. Podemos descargar en un archivo de Excel. Podemos ver por semana. Por día. Podemos conectar con los estudiantes. Para añadir otros profesores. Para resetear todos los puntos. Y el display. Cada estudiante puede entrar a modificar su avatar. Desde aquí entran los estudiantes a la aplicación. Vamos a intentar entrar como un estudiante. Merechamos como estudiante. Damos en ingresar el código. H. Hola, ¿cuál es tu nombre? Decimos que yo soy Cristiano Ronaldo. Podemos modificar a gusto nuestro personaje. El color, los ojos, la boca, los pies. Y guardamos. Es muy buena opción para interactuar más con los estudiantes. Podemos postear como estudiantes. Voto, video, pintura o un archivo. Bueno y con esto terminamos el tutorial de Class Dojo. Espero que les haya gustado. La siguiente herramienta se llama NIRPUT. Buscamos en nuestro navegador. Como siempre, en nuestro navegador favorito. E ingresamos a nirput.com. ¿Y qué es NIRPUT? Es un tipo de entorno de aprendizaje integrado que permite a todos los maestros crear presentaciones, actividades interactivas y evaluaciones, hasta organizar lecciones. Lo primero que debemos hacer es registrarnos. Es totalmente gratuita. Yo voy a entrar con mi cuenta de Google. Con la mía pues no, pero con la del canal. Ya me registré y tenemos aquí varias cosas para hacer. Tenemos una biblioteca. Tenemos mis presentaciones. Podemos explorar las presentaciones. Tenemos aquí en la parte izquierda otra de mi biblioteca, los reportes, recursos, de todo. Vamos a crear el de NIRPUT. Vamos a agregar una diapositiva. Vamos a agregar el contenido. ¿Qué queremos hacer? Diapositivas. NIRPUT 3D. Simulación. Espacio virtual. Video de la BBC. Sway. Galería. Video. Audio. Visualizador de PDF. Twitter. Pero vamos a lo más básico que es crear una diapositiva muy interactiva. Añadimos el título y tenemos que podemos crear el texto, un video, imagen. Vamos a darle texto por ejemplo. Podemos agregar nuestro texto. Tenemos las opciones de texto por aquí abajo. Tamaños, párrafos, de todo. Tenemos una serie de temas que podemos usar. No por decir este. Podemos añadir un video. Búscalo directamente en Google. Podemos añadir una imagen. También buscándola en Google. Los GIFs. Bueno, no sé qué tenga que ver. Quién se suma. En este caso no tiene que ver mucho, pero es válido. Podemos colocarlo donde queramos. Podemos usar la distribución de los elementos. Y agregar más elementos, por ejemplo. Podemos ver la vista previa. Podemos agregar el audio. Grabarlo directamente. Subir el audio desde el PC. Desde el ordenador. Desde el Drive. Desde OneDrive. O de Dropbox. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Vamos a agregar otra diapositiva. NIRPUT nos deja acceder a categorías muy interesantes. Como por decir la sección de NIRPUT. Lugares y cosas. Historia, medio ambiente, cuerpo humano. Y microscopio. Vamos, por ejemplo, a agregar una célula animal. Para que vean cómo funciona esto. Vamos a entrar. Y con el clic sostenido podemos rotar la célula. Podemos con la ruedita del mouse acercarnos. Podemos cambiar a otra diapositiva. Como el bacteriógrafo. Podemos explicarle a nuestros estudiantes en 3D. Vamos a agregar otra diapositiva de simulación. Una opción muy buena, muy interesante. Donde podemos hacer simulacros con nuestros estudiantes. Al igual que la anterior, tenemos varias categorías. Podremos añadir, en este caso, peso. Como ven, reacciona a las interacciones. Vamos por un paseo virtual. Podemos escoger los destinos. Por ejemplo, vamos a colocar la gran muralla china. Ah, vean aquí. No tenemos que ir muy lejos. Vamos a darle en hecho. Y podremos hacer un paseo virtual en 3D. Para los que tienen cualquier dispositivo de realidad aumentada. Pueden tener una experiencia más interactiva. Damos en hecho. Acceder al video de la BBC. Acá en Swade también tenemos categorías. Por ejemplo, vamos a darle en anfibios. Y tendremos un micrositio de muchos temas, muchas categorías. Una de las desventajas es que está en inglés. Pero es una opción muy interesante. Podemos colocar galerías, video, audio, PDF y Twitter stream. Lo siguiente sería agregar un contenido web. Podemos agregar un sitio web. Por ejemplo, juegos de sumas. Y acá tendríamos nuestro juego de sumas. Podemos agregar una actividad. Y en esta parte de agregar actividad es muy interesante. Aquí tenemos muchas opciones para nuestros estudiantes. Como por ejemplo, el cuestionario. Un cuestionario tipo Kahoot muy práctico. Ingresamos el título de la pregunta. Y desde la palomita podremos darle cuál es el correcto. Podemos darle en temporizador. Dar minutos, segundos. En este caso voy a dar 30 segundos. Podremos agregar material audiovisual. Podemos agregar más respuestas. Y finalmente podemos darle en guardar. Podemos agregar más preguntas. Y les recomiendo mucho que exploren todas estas opciones. Que son muy interactivas. Aquí están mis lecciones anteriores. Estas son unas pruebas que hemos hecho. Y podremos editar desde el botón de editar lo que estábamos haciendo. Podremos colocarle prueba y guardar. Tenemos unos niveles. Mirput nos puede facilitar un poco el trabajo. Al colocarnos todos los grados y las materias. Si no se identifican con ninguno de estos, pueden darle en otro. Ahora sí, tenemos las dos opciones más importantes. La primera es Session Live. Que podremos interactuar en vivo con nuestros estudiantes. Y todo aquello que creamos, poderlo ver. Pueden verlo todos juntos en tiempo real. Y el Student Pace es al ritmo del estudiante. El estudiante puede ir avanzando a medida de las diapositivas. Vamos a darle en Session Live para que puedan mirar. Nos arroja un código. Vamos rápidamente a entrar a nuestro dispositivo. Vemos que podemos ingresar a la sesión como estudiante. Vamos a darle a Ingresar. Les voy a cuadrar acá la cámara para que puedan ver. Damos el código. Me pide el nombre. Nombre y opesido opcional. Damos en Unirse. Y nos empiezan a aparecer las diapositivas una por una en el orden. Entonces lo que puede hacer el profesor es ir avanzando. Entonces, por ejemplo, lo del 3D. El estudiante puede ver su propio virus. Y el profesor los puede ir guiando. Y así con las demás opciones. Recuerden tener mucha paciencia profesores. Que el estudiante se puede demorar un poco en entrar. Cada estudiante puede interactuar. El profesor también puede interactuar. Este es más interactivo aún. Utiliza el giroscopio del celular. El micrositio. ¿Verdad qué rana tan bonita? ¿No les parece? El sitio web para jugar. El tipo kahoot que les había dicho. Vamos a equivocarnos para ver qué pasa. Esperamos los 30 segundos. 0% correcta. 100% incorrecta. Eso sería todo en Irput. Aquí tenemos nuestros estudiantes. El viaje que hemos hecho. Podemos esconder los nombres. Podemos cambiar a la vista de estudiante. Para saber cómo está viendo. Cambiar a la vista del profesor. Abrir de nuevo ventana. Podemos ir a reportes. Podemos agregar un reporte. Eso nos enviará al correo. A nuestro correo. Y podemos finalizar la sesión. Esto sería todo por Irput. Espero que les haya gustado. Y seguimos con la otra aplicación. Lo primero que debemos hacer. Es ir a un buscador favorito. Y colocar kahoot. Vemos que aparecen dos opciones. La primera es para jugar. Y la segunda es para entrar. Kahoot.com En cualquiera de las dos podemos entrar. Desde aquí voy a enseñar cómo. Desde la página para jugar. Podemos ingresar. Dando clic en kahoot.com Aquí abajo. Lo siguiente sería loggearnos. Parte superior derecha. Estamos en login. Luego de estar loggeados. Vamos a darle. Donde dice crear kahoot. O create kahoot. Damos en nuevo kahoot. Lo primero que debemos hacer. Es colocar el título del nuevo kahoot. Que debemos colocar. En este caso voy a colocar prueba. En la descripción podemos colocar hashtag. Para que encuentren nuestro kahoot. Más rápidamente. Para colocar una imagen. Podemos utilizar la librería de kahoot. Las opciones son muy limitadas. Aunque la mayoría son pagas. Para esto recomiendo subir una imagen. Previamente descargada en el ordenador. En lenguaje. Lo colocan en su lenguaje preferido. En visibilidad. Podemos decir que es solo nosotros. O para todo el mundo. Vamos a dejarlo en todo el mundo. Podemos incluir un video de YouTube. Para que cargue en el lobby. O sea. Cuando entremos al kahoot. Y la música. Nueva opción. Que podemos colocar. Dejaremos la predeterminada. Podemos ir a done. O hecho. Aquí tengo preparado unas preguntas. Previamente. Para añadir la primera pregunta. Vamos a añadir. Pregunta. Si deseas apoyar este canal. Déjanos saberlo con la suscripción. Así nos apoyarás. Para la creación de nuevo contenido. Vamos a mirar solo estas dos opciones. Ya que las demás son pagas. Entonces. Añadimos quiz. Vamos a empezar con la primera pregunta. Colocamos el título. Como vemos. Podemos crear negrita. O cursiva. Dejarle en negrita. En esta opción. Podemos subir una imagen. Entonces vamos a subir una imagen desde el ordenador. Vamos a añadir las posibles respuestas. No me acuerdo la respuesta. Y seleccionamos la respuesta correcta. En este caso. El océano pacífico. Vamos a dar 20 segundos de duración. Y dejamos los puntos en mil. Seguimos con la segunda pregunta. Añadir pregunta. Vamos a explorar. Verdadero o falso. En este caso. La fobia hacia las arañas. Azul verdadero. Rojo o falso. Vamos a colocar 10 segundos. La imagen es opcional. Si quieren suben una imagen. Pasamos a la siguiente pregunta. Para esta pregunta vamos a utilizar un enlace de YouTube. Vamos a YouTube link. Y lo pegamos. Vamos a decir que inicia en el segundo 10. Que termine en el segundo 20. Colocamos las posibles respuestas. 20 segundos para el tiempo. Dejamos los puntos en mil. Seleccionamos la correcta. Ustedes pueden considerar el tiempo que necesiten. Recuerden que podemos elegir más de una respuesta correcta. Seleccionando el círculo o la palomita. Vamos a la siguiente pregunta. Para esta pregunta voy a utilizar una imagen. Vamos a subir la imagen desde el ordenador. Y las posibles respuestas. Añadimos la respuesta correcta. Y los segundos restantes. Y con esto haremos acabado un kahoot sencillo. Y rápido para los estudiantes. Damos en hecho. En done. Y tendremos nuestro kahoot. Para finalizar vamos a ver cómo se juega. Damos en play. Jugar en vivo. Hay dos modos de juego. Clásico o en equipo. Cuando no poseemos muchos dispositivos para jugar. Equipos es la mejor opción. Vamos a explicar rápidamente las opciones de juego. Y lo más importante. Primero el nickname. Para evitar nombres de usuarios inapropiados. Habilitamos esta opción. Para colocar aleatoriamente las preguntas. Y para colocar aleatoriamente las respuestas. También podemos escoger la música del lobby. O sea cuando entramos al kahoot. Dejaremos en original. Y estaremos listos para jugar. Vamos a darle en clásico. Vamos a buscar en el dispositivo kahoot. Ingresamos el número de ping. Como elegimos la opción de evitar nombres inapropiados. El juego aleatoriamente nos recomienda uno. Solo tenemos tres opciones. Elegimos el que más nos gusta. Y damos en ok. Vemos que aparecemos en la imagen. Esperamos a que todos los jugadores ingresen. Y estaremos listos para jugar. Damos en start. Y podemos empezar a jugar. Tenemos un reto para ustedes. Si este video llega a 500 likes. Estaremos explicando nuevas opciones. Nuevos modos de juego. Y kahoot en profundidad. Muchas gracias. Bueno y para finalizar con este top 15. Les traemos un sitio web llamado Socrative. Vamos a crear una cuenta. Ingresamos al sitio web. Entramos a nuestro navegador favorito. Yo voy a poner de una vez Socrative en el navegador. Así como lo ven en nuestra pantalla. Y le damos a la primera opción que es Socrative. Nos tiene que aparecer una interfaz parecida a esta. Y vamos a crear una nueva cuenta. En este botón. Escogemos el modo gratuito. Y llenamos los datos. Luego de llenar los datos. Vamos a darle siguiente. Y vamos a escoger nuestro país. En mi caso es Colombia. Y nos exige estar en una organización. En este caso voy a escoger una escuela. Y nos aparece un listado de escuelas. Que hay registradas en esta aplicación. Pero voy a suponer que la institución donde trabajo. No está en la lista. Entonces voy a la última opción. Y vamos a darle clic a escuela sin lista. Vamos a darle el nombre de la escuela. Yo selecciono que soy un maestro. Acepto los términos y condiciones. Y vamos a siguiente. Nos pide seleccionar un plan. Y voy a pinchar en libre. Ya con esto nos daría la bienvenida. Y los estudiantes ingresan con este código que están viendo en la parte superior. Voy a cerrar esto que no me interesa. Bueno. Y lo más importante es que Socrative es muy parecido a Cahoot. Solo que Socrative le ayuda a los profesores a ver los resultados en tiempo real. Entonces vamos a crear un quiz rápidamente. La plataforma nos indica que hay miles de plantillas gratis de cuestionarios Socrative. Pero vamos a crear el nuestro. Voy a eliminar el que está predeterminado. Y vamos a crear un nuevo cuestionario. En ese apartado cambiamos el nombre del cuestionario. Y voy a agregar algunas preguntas que tengo ya diseñadas. En este campo podemos realizar opción múltiple, falso verdadero o una pregunta con respuesta corta. Voy a agregar una de cada una. Y luego continuamos. La interfaz nos enumera las preguntas. Incluso nos deja agregar imágenes. Y también seleccionar algunas opciones de respuesta. Como era una pregunta opción múltiple, nos deja escoger múltiples respuestas. Y además nos deja un apartado en el que vamos a dejar una explicación de la respuesta. En la pregunta de falso y verdadero voy a agregar una imagen. Y nos remite directamente al ordenador. Yo la selecciono y la agrego. Agregamos una explicación y accedemos a la última pregunta. Este es un tipo de pregunta con respuesta corta. Entonces en este apartado nos deja agregar o eliminar posibles respuestas. Listo, ahí tendríamos un cuestionario básico de tres preguntas. Vamos al botón guardar y salir. Ahora volvemos al lanzamiento. Y vamos a hacer una prueba con el quiz que acabamos de realizar. Vamos en quiz y seleccionamos el quiz realizado. Tenemos tres opciones. La primera es que los estudiantes pueden ver la explicación en tiempo real. O sea, cuando responden la pregunta instantáneamente. La segunda solo los deja responder sin ver la explicación a tiempo real. Y la tercera es que el profesor va a guiar a los estudiantes por las preguntas hechas. Vamos a escoger la primera y le damos comenzar. Esta es la pantalla que le aparece al profesor. Y ahora vamos a ver cómo se puede ingresar como estudiante. Vamos a la web Socrative de nuevo. Y esta vez vamos a entrar como estudiante. Nos va a preguntar el nombre de la sala. Que recordemos que es este que está en la parte superior. Seleccionamos un idioma. Yo voy a escoger español. Y entramos el código de la clase. Vamos a unirnos. Y obligatoriamente nos pide que ingresemos un nombre. Y ahora sí, el estudiante puede responder el cuestionario. Vemos que nos aparece la explicación, como lo escogimos anteriormente. Y también la imagen que cargamos desde el ordenador. En la respuesta corta tiene que ser literalmente lo que haya escrito el profesor. Al pinchar OK, vamos a esperar a que el profe nos dé instrucciones. Y así es como se ve en tiempo real un estudiante contestando el cuestionario. En la que realizó dos preguntas y una respuesta fue correcta y dos falsas. Vamos al botón finalizar para que podamos descargar un archivo que nos va a servir mucho. Volvemos a entrar a la plataforma. Vamos a los resultados y volvemos a darle finalizar. Pinchamos en OK. Y ahora sí, podemos ver los resultados. Nos permite enviar un correo o descargarlos directamente al ordenador. Yo lo voy a descargar y lo voy a abrir. La ventaja de tener este archivo de Excel abierto es que nos va a decir textualmente en qué pregunta fue que fallaron nuestros estudiantes y por qué fallaron. Y con eso finalizamos este tutorial sencillo de Socrative. No te olvides suscribir. Gracias a ustedes, hoy somos una comunidad de más de 1700 personas. Y eso nos impulsa a seguir creando más y mejor contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!